La máquina cementera de Cruz Azul, luego de ganar el título de CUAPA, el trofeo CUAPA, vuelve a perder un minuto en solidaridad por Veracruz. Sí, algunos estuvieron reclamando, decían, bueno, ¿por qué no dejar los tres? A ver, nomás hay que aclarar, donde perdían los tres es el equipo afectado. Ajá. Los demás simplemente era como solidaridad, ¿no? ¿Y por qué en el NECAX América no? Ah, no sé. Mira, Corona, ay, Corona, cuando da cabezazos contra Morelia no le va bien, ¿eh? Corona, ¿qué pasó en este error? Sí, se equivocan, despejarla primeramente hacia el centro. Sí, claro. Aquí. Pietra, ¿por qué Cruz Azul pierde hoy? ¿Por qué pierde? Pues por errores como estos. Y además era un partido, perdón para Monarcas, pero era un partido ganable. Estás en tu estadio, vienes de vapulear a la América. Caramba, cabecita Rodríguez, muy bien, es el más destacado del equipo de Cruz Azul. Pero pues permitirte que un jugador te haga un hat-trick en un partido en tu estadio. Aquí un poquito, híjole. Difícil, ¿no? Difícil para los árbitros, ¿no? La mandan, la analizan, parece que Orbelín Pineda la alcanza a tocar. Sí, un poquito. Si la toca Orbelín es fuera de lugar. Sí. Pero hay tomas donde pasa muy rápido el balón y el balón no alcanza a ver que se muere. Paco, ¿por qué pierde Cruz Azul? Bueno, porque enfrenta a un equipo que desde que llegó Guedes ha estado jugando muy bien, que sabía cómo jugarle a Cruz Azul y que encontró en Ferreira un tipo que llegó en un gran momento, termina haciendo tres grandes goles. Pero aquí Pablo Aguilar realmente está... Es que hay errores de pecado, no, bueno, aquí nadie lo marca, para empezar nadie lo marca. Sí, para empezar nadie lo marca. Solito. Es increíble. Y tras saque de la... El cátado, el cátado, el cátado, el cátado, en ningún momento le habla. Y él aprovecha, y él aprovecha. Profesor Mario Carrillo, ¿por qué pierde Cruz Azul? Mira, Cruz Azul ganó muy bien a la América, muy bien. Yo creo que un poquito de buenas, pero el día de hoy fue superado por un equipo que está bien trabajado, tiene un buen conjunto, tiene posesión de balón y tiene gol. Fue muy superior hoy Morelia a Cruz Azul. ¿Sabían ustedes que le ofrecieron a Cruz Azul a Ferreira y prefirieron quedarse con Cauterucho? Y hoy Ferreira los vacuna el paraguayo. Tiene que ver mucho el sistema de juego, Alfar. Hay una cosa, desde que se fue Caicinha, Caraglio no aparece. No, no aparece nadie, o sea, apareció. No aparece. Es lo que te decía, ganaron el trofeo Cuapa, la Copa Cuapa. Copa Cuapa. Sí, o sea, le ganaron al América y punto, y ese era su torneo, y después volvieron a perder. Claro, ganan contra América, se van cuatro días de descanso, y América se queda descansando y se queda trabajando. Quiero que escuchen declaraciones de José de Jesús Corona, el portero de la máquina cementera de Cruz Azul. Luego de esta derrota, tres goles por dos. Vamos a escuchar las palabras de José de Jesús Corona, portero de 38 años de edad. Dejamos ir una gran oportunidad. Sabemos que era un partido muy importante y de esos que hacen diferencia en un campeonato. Lamentablemente no se cumplió el objetivo. Creo que dejamos muchas cosas que hacer. No podemos regalar como lo hicimos, ¿no? En lo personal, yo me atribuyo el primero gol, eso jamás lo voy a negar y jamás me voy a hacer a un lado a escudar, ¿no? Me equivoqué, soy humano y doy la cara siempre, ¿no? Trato de trabajar para ayudar a los compañeros. Hay ocasiones claramente que me he equivocado, lo cual, pues, la verdad les acepto esos reclamos, ¿no? Tenemos que seguir trabajando. Sabemos que se complica la situación, pero tenemos que seguir trabajando y buscando la clisificación, ¿no? Hacer nuestro trabajo, nuestra labor y yo creo que tenemos que ir mejorando en este cierre, sabiendo que las cosas, pues, están críticas en cuanto a la posibilidad de clasificar. ¿Se rompió el partido, Jared, en esa jugada de Corona? ¿Ahí estuvo la ruptura del partido? Hasta antes de ese gol creo que Cruz Azul no estaba jugando mal y no era superado tampoco por Morelia. El Cruz Azul estaba bien, sí se equivoca claramente en el rechazo de cabeza que lo impacta mal y aparte que la rechaza hacia el centro, pero después el equipo logra levantarse y después no logra encontrar en los jugadores esa combinación, ese trabajo de triangulaciones, de encontrarse con el centro delantero, con la calidad que tiene, con el físico que tiene para utilizarlo más y jugar con jugadores rápidos por los costados. Creo que Cruz Azul realmente no encuentra el estilo que quiere Siboldi, un estilo un poco parecido a lo que jugó en Santos, ¿no? Con un Furch y con un cabecita por un costado que le dio mucho, pero en aquel entonces creo que Furch era mucho mejor que lo que es Caraglio hoy. Quiero que me pongan la quiniela, cómo pusimos la quiniela y el profesor Mario Carrillo tendrá que contestar una pregunta que le voy a hacer directamente, póngame la quiniela por favor. El profesor Mario Carrillo se fue el único que le puso Morelia, yo puse empate y todos los demás pusieron Cruz Azul. ¿Es líder en la quiniela? Es líder en la quiniela, ni más ni menos. No, no creo. El líder de la quiniela, lo que funciona la corbata roja, lo que funciona la corbata roja. Coge la pregunta, compañero. ¿No se la ha hecho? ¿Por qué Morelia? ¿No se la ha hecho? Sí, claro, ya se la hiciste. ¿Por qué Morelia? ¿Por qué usted puso Morelia? No, bueno. No sé. No, más güey. ¡Suerte! Entonces, quínteme la quiniela. Si fue de suerte, quínteme la. No tiene ningún valor. Puse Morelia por la siguiente jugada. Ok. Que tiene exactamente los mismos partidos que Siboldi y este hombre. Es más, menos. Pero ve, por ejemplo, lo que es, bueno, para mí, trabajar. Mira lo que hace Morelia, por ejemplo. El Shaggy, un partidazo, ¿eh? No, no, no. Pero ve, esto, por ejemplo, se tiene que trabajar esto. Y habían perdido. Trabajaron diez días de pausa. Sí. Y se logra esta situación, por ejemplo, que no es tan fácil lograrla. Llegar hasta estas instancias y rematar como remata. Esta jugada parece mano, ¿eh? Y para mí creo que sí le alcanza a golpear un poquito. Sí, lo anularon. Yo también. Lo anularon. No, no lo anularon. No, no lo anularon. Espérame. ¿Eh? No lo anularon. No, no, no. Parece que hay mano. Sí, para mí creo que sí hay mano, ¿eh? Pero hay un detalle, Mario. No lo anularon. Que agregamos ahí, en el segundo y en el tercer gol, nadie marca a los rematadores. No. No. Dentro del área, nadie marca a los rematadores. Y una más. Y agregando rápidamente, Álvaro, cuando con Caicinha decíamos, ¿por qué no pone al Cabecita? ¿No? ¿Por qué en ataques y le cuesta? ¿Por qué no pone al Cabecita? Bueno, ahora pone al... Pero era sólido en defensa. Ahora juega el Cabecita, hace goles, pero no son sólidos en defensa. Y a lo que voy es que en Cruz Azul no hay margen de error. Si ya le ganaste a la América, tienes que ilvanar un par de victorias más. O al menos otra victoria, y más en casa, para consolidar lo que conseguiste contra América. Entonces fue un espejismo. No, no. En América, 11 contra 10. No, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? 11 contra 10. Pero tienes que ser, tienes que cuidar todos los detalles, sobre todo en Cruz Azul, para que no te pase esto. Y defensivamente hoy Cruz Azul da muchas ventanas. Yo por eso arranqué diciendo que era un partido ganable, porque sí lo era, y lo estamos viendo. Y luego parece ser. Pues es que es por ello. O sea, si tú no puedes tener una regularidad, no puedes aspirar a clasificar. Ah, pero contra América acá. No, pero yo entiendo que numéricamente todavía hay posibilidades. Sí se ve complicado jugando así. Uy, qué calendario, ¿eh? O sea, estás en tu casa, tienes a Monarca. Qué calendario. El Kene ha trabajado más tiempo que Sibolvi, lo que sí, con este equipo. Pero de todas maneras, o sea, no puede llegar Monarca, Morelia, a ganarte cuando vienes de un partido como contra América. Porque 11 contra 10 sí le pueden ganar a la América. Pareciera que ese triunfo contra América, si no hubiera habido ese parón, creo, entonces vamos a entender que les bajó un poquito la... Pero no puede ser. Se fueron cuatro días de descanso. No puede ser. No puede ser. Cuatro días de descanso se fueron. Y una cosa, ¿no? A lo que decía de Morelia. Hubo jugadas donde el equipo, aun cuando estaba siendo presionado, salían desde abajo tocando el balón, ¿eh? Una jugada, el portero se le da a su defensor, el sudefensor, espera que llegue el que le está atacando. La juega con el portero y rápidamente va y la busca por delante del... Y avanzaron. Y avanzaron. Y avanzaron y la terminaron perdiendo. ¿Estamos seguros que le dieron cuatro días? ¿Estamos seguros? Sí. ¿Estamos seguros? Yo no estoy seguro, ¿eh? Estamos seguros. Lo reportaron nuestros compañeros acá. Bueno, es que si es así me parece algo absurdo. Cuatro días no puede ser. No, 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 por eso. Lo reportaron, cuatro días se fueron y América se quedó. A mí, no, 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 es que no es América o Cruz Azul. A veces sí. Tú no le puedes dar a ningún equipo profesional cuatro días de vacaciones. No. ¿Con base a qué? No está la situación. En el triunfo a la América. No está la situación como para... ¿Se acuerdan que Caixinha lo hizo, creo que el torneo pasado, y luego se le cayó el equipo también? No, bueno, es que son técnicos innovadores. Pero no puede ser. Lo de Caixinha es técnico innovador, ¿no? Pues imagínate nada más, se le cayó el equipo. A ver, calendario de Cruz Azul, señores, calendario de Cruz Azul. Uf, Tigres, León, Santos, Atlético de San Luis. Ah, su madre debe estar muy preocupada de ellos. Si no le ganaron a Monarcas, olvídalo, eh, ya. Yo pensaba que podrían... Cruz Azul fuera de Liguilla. Pues, eh, yo pensaba que... Reba, se engorda, se engorda, se engorda. No, ya, con esto no. Ya no van a Liguilla. Jaret, ya está fuera. Ya está fuera de Liguilla. Profesor. Sí, está fuera. Paco. No, yo creo que la esperanza muere al último. Eso lo dices de corazón, Paco. Lo dices de corazón en la mano. Temáticamente todavía puede. Además, además, la era Garcés no puede ganar el imperio del mal en el golpe de estado legal. Pero si estás mal arriba, si eres un verdadero desbarajuste arriba, ha sido, digo, nada más porque está lo del Veracruz, pero ha sido el asmerreír del torneo a nivel directivo, caramba. Pues, ¿cómo pretendes clasificar? Uf, pero bueno, Felipe Ramos Rizo, el arbitraje. A cuchilla al árbitro. No, 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 no. Fíjate que este partido tiene varias jugadas de participación del VAR, algunas bien tomadas. Se queda la duda si en este gol, el último que vimos, le pega el balón en la mano, si es una jugada complicada. Esta es bien difícil, la verdad, muy difícil. Se la damos por buena, ¿no? Sí, 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 es muy complicada, porque en movimiento y hace eso. Si no se alcanza a ver aquí que el balón se mueva también. Aquí no se ve. ¿Le mueve el pie o no? Aquí no lo toca. ¿Le mueve el pie o no? A ver. No. No. Yo digo que no lo toca. Yo digo que no lo toca. Yo también, ¿eh? Para mí viene en dejarla, ¿no? Sí, sí. Para mí viene en dejarla. Y esta es la jugada. Ahí, ahí creo que sí. Esta es la jugada. Yo creo que sí hay mano. Te voy a decir por qué, por cómo quita la pelota. Ahí está bien, Felipe. Gira, gira el balón de diferente manera. Felipe. Bien, Felipe, bien. Entonces acuchillaron. Y una cosa. No, 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 se equivocaron. Y otra cosa. La reacción del jugador cuando anota el gol, no es como decir, ah, gol, se queda así, bueno, chao. Y después se ve que habla un buen, por bueno. Ese es un penal muy claro. Es en serio, es en serio. Observa la reacción del jugador. La reacción del jugador después de anotarlo. Porque aparte el jugador sabe. Sabe que la jugadora. En cualquier momento, de cualquier forma que le toque el balón, si es deliberado o no, les tienen que anular el gol. La reacción del jugador, te das cuenta que sabe que la tocó con la mano. No, y el detalle del efecto que toma la pelota, Felipe, es muy precioso. Sí, sí, era bueno. Felicidades, Felipe. En el momento que. Ahora sí están de acuerdo con Felipe. Ahora sí. Y con la América, ¿no? En el momento que toca el balón con la mano, cambia la pelota. Y ahí empieza a girar de diferente manera. Eso indica que sí le pegó el balón en la mano, se equivoca ahí. Uy, uy, entonces con esa jugada termina perdiendo Cruz Azul. Claro, con esa jugada sí. ¿Acuchillaron a Cruz Azul? No, no, no hay una jugada que no se sanciona correctamente. No, pero porque influyen en el marcador. Jaret, acuchillaron a Cruz Azul. ¿Influyen en el marcador esta jugada, eh? Es que también, también, fue fuera de lugar la del primer gol de Cruz Azul. No, no creo que la haya. Sí, sí, sí. Está bien, es que ahí depende si la toca o no la toca este Orbelini. A mí me parece que no la toca. No, a mí me parece que no. Resultado justo entonces, señores. Pero más allá del... ¿Te parece o sí te parece o no? ¿La toca o la toca? Yo insisto, Alcá, para mí no la toca Orbelini. Sí, Paco. Punto, compañero, Felipe. Para mí no la toca. El otro sí creo que, y lo podría decir, sí es mano. Y le preguntas al jugador y lo va a decir. Yo insisto, más allá del tema arbitral y todo, y lo bien que jugó Morelia, si se confirma, porque yo no sé, estoy escuchando la información y yo creo la información que ustedes me dan. No, 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 Paco. O que me da Álvaro. Lo que dice Álvaro es. No, 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 por eso. No, no, no. Cuatro días. Cuatro días de vacaciones en la fecha catorce. En la fecha catorce, cuatro días de vacaciones es imperdonable, inaceptable. Porque así en las fechas FIFA lo pactaba Caicinha. No, pero no lo puedes hacer. Entonces lo programaba, ya tenían cosas programadas. Espérame, ya no está Caicinha. Claro. Y eso lo hicieron con Caicinha. Pero ya habían comprado sus boletos. No, no, no. Cuatro días de vacaciones. Bueno, bueno. Dinero sobra en la cementera, como para decirle, a ver, denme sus boletos. Tanto dinero sobra que... Pausa y venimos con más, ¿eh? La semana pasada me reuní con treinta y cinco.